¿Cuál es el torneo del fútbol? No, contentos, felices, porque realmente, como te he platicado la vez pasada, creo que hay jugadores y muy buen equipo para pelear el torneo y bueno, creo que se está haciendo lo mejor posible. El nivel del fútbol mexicano, la gente piensa o cree que no es difícil, pero sí, sí, es muy competitivo, es muy difícil. Con la afición siempre al 100. Bueno, por supuesto, estoy agradecido con la institución, con la afición y bueno, más que nada con la gente que insistió para atraerme, porque realmente, como todos saben del tema, no era fácil con el tema del Napoli. Muy complacido con lo que es la plaza de Monterrey. ¿Cómo sabe el hambre que tenemos nosotros? No hemos logrado nada. Cada uno tiene que saber lo que enfrenta. Mentalmente tenemos que saber bien qué tipo de rival vamos a enfrentar. Hoy pensado, concentrando al máximo para lograr el objetivo. A mí me hace más fuerte un equipo de 11 jugadores, de 13 que pelean, que un jugador. Creo que un jugador te puede dar un triunfo, no te da título. Gracias. 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 Gracias.